Bueno, primero acudimos a una invitación del Congreso del Estado, el delegado de la CDI, que es el representante de pueblos indígenas aquí en el Estado, su servidor como Secretario de Desarrollo Social, para una atención referente a que se pueda construir un catálogo de poblaciones indígenas. Actualmente la propia Inegi reconoce algunas poblaciones como indígenas y algunas otras a lo mejor no las ha reconocido por circunstancias de que en su momento, cuando fue en la encuesta, que fue hace dos años, pues desafortunadamente no se tenía el dato de estas poblaciones. Conforme transcurra el tiempo, este tipo de poblaciones va creciendo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar con este padrón? Nos va a ayudar muchísimo porque ahorita actualmente sólo tenemos cinco municipios registrados en el programa de atención a pueblos indígenas. Es El Salto, Pueblo Nuevo, Esmezquital, Esguanaceví, Esocampo y Esúchil. Pero ahorita hay poblaciones reconocidas por la CDI y por la Secretaría de Desarrollo Social que se encuentran en condiciones también difíciles de pobreza, que es en el caso concreto en Vicente Guerrero, en San Bernardo, que son comunidades eminentemente indígenas y que por esa situación que no están reconocidas por la Inegi, no llega el recurso para atención a estas poblaciones. Por eso es bien importante que se haga un catálogo integral, saber cuántos indígenas tenemos, dónde los tenemos ubicados y para que en cierta forma nosotros este catálogo poderlo presentar ante la instancia correspondiente que es la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas con el interés de que el presupuesto se amplíe y puedan tener atención de infraestructura, de proyectos productivos en estas zonas que mucho hace falta.